Un grupo de disidentes de las FARC pretendían entrarse de nuevo a este municipio y robar la entidad bancaria. De inmediato hubo reacción de los uniformados que se encontraban a esa hora en la estación de policía. Recordemos que fue destruida también por un ataque terrorista de este grupo insurgente. Los disidentes no contaban con que las unidades policiales y el casco urbano del municipio de Morales hiciera presencia tropas del Ejército Nacional. Quienes de inmediato repelieron el ataque de estos terroristas que pretendían tomarse nuevamente este municipio y robar las instalaciones bancarias. Hubo también apoyo aéreo que de inmediato llegó a la zona y los disidentes tuvieron que salir en las camionetas en las que llegaron para poder tomarse nuevamente esta población. Como lo muestran algunas imágenes de videos de los mismos ciudadanos, policías, ejército en la zona para poder repeler este ataque de las disidencias de las FARC que pretendían que pretendían que los disidentes de las FARC se tomaran esta población en el centro del departamento del Cauca. Hubo reacción inmediata del ejército quien se atrincheró para poder repeler el ataque de los disidentes que al parecer varios de estos terroristas resultaron heridos y tuvieron que salir en las camionetas que pretendían que tuvieron que salir en las camionetas que pretendían ingresar nuevamente al casco urbano. Bien por la policía, bien por el ejército que respondió ante este ataque indiscriminado y que las disidencias de las FARC pretendían tomarse el municipio de Morales. La situación que se presentó la noche inmediatamente anterior en el municipio de Morales.